Eres el primero que yo pienso cuando alguien me dice, pide un deseo Eres tú quien causa que sonríe como tonto cuando dices te quiero Qué bueno que los pensamientos no se ven Te sudarían hasta las manos si vieras que te quiero hacer Y ya sé que estás aburrida de promesas incumplidas De palabras y contratos, de amores para un rato Tengamos algo sin mentiras, poquito a poco no hay prisa Soy fan de tu belleza, cuidarte es mi promesa Quiero que tú seas mi princesa Que sean mis labios solo los que te besan Tocar tu suave piel cuando la noche empiezas de volverte mi vida Princesa, habrá luna de miel cada que te vea Hacerte muy feliz es lo que me interesa Estar dentro de ti y de tu cabeza Pues quiero que seas mi princesa Baby quiero que seas mi princesa Un muestro sin mentira